Buenos días chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, espero que estéis todas bien. Hoy os voy a responder a las preguntas que me habéis hecho durante las últimas semanas. Una de las preguntas que me habéis hecho tiene que ver con mi familia y de la parte que son mis padres. Mis padres son de Extremadura, de la provincia de Cáceres. Tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano menor. Llevo aquí toda la vida, como os he dicho. ¿Y qué es toda la vida? A ver, os digo la edad. Pues tengo 43 años. Sí, tengo 43 años. No me lo creo ni yo, pero es verdad. Llevo aquí toda la vida porque, como os he dicho, en el último vídeo mis padres me trajeron aquí de chiquita y yo tenía dos semanas, un mes cuando me trajeron a Holanda. Mis padres ya estaban trabajando aquí y decidieron que yo naciera en España. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Después me trajeron a Holanda y he estado aquí pues desde que era bebé. La verdad que, porque ha sido una pregunta también que me habéis preguntado, que si tengo ganas de volver otra vez a España. Es que es una cosa muy rara. Cuando creces en Holanda, no sé si os pasa a vosotras también. Quizás a vosotras me entiende porque habéis tenido la misma situación de chicas o algo. Pero yo me siento, es que no me siento ni holandesa ni española porque aquí en Holanda soy la extranjera. Y después cuando voy a España me siento la extranjera otra vez porque siempre me llaman la holandesa, la extranjera, bueno, tal. Aunque me siento muy española, mis raíces están ahí, pero también me siento holandesa porque como me he criado aquí y tengo aquí mis amigos también, pues Holanda es parte de mi vida, es parte de mí, igual que lo es España. La verdad que es un poco extraño porque te sientes más o menos que no vas para allá ni para acá. O sea que en el limbo. Pero bueno, estoy bien, estoy a gusto aquí en Holanda porque esa es otra pregunta que me habéis hecho también, que cómo es la vida en Holanda. Para las que queréis emigrar a Holanda, tenéis la idea de emigrar a otro país. Holanda es un país bastante organizado. Es un país muy bonito, tiene muchas cosas buenas, igual que tiene malas, como el tiempo, por ejemplo. Pero la verdad que yo en Holanda estoy muy a gusto, estoy muy bien. Lo único malo de Holanda serían los impuestos porque pagas impuestos para todo. Hasta por tener perro, pagas impuestos. Por lo demás, Holanda es un país muy bonito y si queréis veniros aquí, os lo recomiendo porque la verdad que es un país que vale la pena conocerlo. Otra pregunta que me habéis hecho es que si tengo pareja. Y sí, tengo pareja desde hace muchísimos años ya, así que sí tengo pareja. ¿Y qué echo de menos de España? Madre mía, si es que echo tanto de menos, pero lo que más echo de menos es estar con mi familia. Soy una persona muy familiar, me encantan las comidas familiares, me encanta estar con mi gente, con amigos, pasarlo bien. Y eso es lo que más echo en España. Además, ahora mismo mis padres están allí y a mí eso, pues, aunque sé que es tan, yo que soy siempre de ir a tomar un café, de ir a comer a casa de mis padres. Eso ahora no puede ser, pero ya llegarán otros momentos. Pero sí, esa es una de las cosas que he hecho muchísimo de menos. Aparte, las tapas y la comida me pierden porque ir de tapas aquí en Holanda no tiene nada que ver con las tapas que tenemos en España. Porque, chicas, madre mía, si es que tenemos una comida en España que, para no quererla. Ahora, el trabajo, que me habéis preguntado mucho también. Trabajo como enfermera en un hospital y trabajo en la rama de cirugía general. Llevo allí ya, en esa planta, unos 15 años. Con los médicos, la verdad, tenemos una relación de trabajo bastante positiva. Es más, una vez al año hacemos una barbacoa todos juntos, con los cirujanos, las enfermeras, bueno, toda la gente de plantilla, de cirugía. Y pasamos una noche de fiesta, de comida. Yo no sé cómo será en España, pero aquí, porque eso me habéis preguntado también, que qué es el rol de la enfermera aquí en Holanda. Los preparamos para las operaciones. Hacemos la visita con los médicos. Atendemos llamadas de todo tipo. Hacemos las curas de los pacientes. Bueno, la que sea enfermera, seguramente entiende el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, como me lo habéis preguntado, pues lo he explicado de tal manera, para que sepáis un poquito el trabajo que hacemos aquí. Y a veces es bastante duro, porque tienes el teléfono, el paciente, el médico, la secretaria, la que no es secretaria, la radiología. Bueno, a veces voy con dos teléfonos aquí y ya atendiendo al paciente. Y la verdad que a veces es bastante duro. Pero bueno, me encanta mi trabajo, me encanta ayudar a los pacientes, me encanta ayudar a personas. Y es algo que llevo aquí desde niña y que siento. Y me encanta sacarle una sonrisa a un paciente que está mal o que haya pasado por un mal momento. Eso es lo que a mí me hace feliz. El hacer feliz a otra persona. Soy así. ¿Qué le voy a hacer? Mi cuidado personal y mis hobbies. Mi cuidado personal, a ver. Que si hago mucho deporte. Hacía mucho deporte. Antes de que empezara lo del corona, pues iba unas tres veces por semana. Y hacía lo que es la sala de rutina, de ejercicios. Hacía también body pump. Y eso lo hacía unas dos veces por semana. Eso lo haces en una clase con otras personas. Y tiene que ver que tienes que coger peso y hacer ejercicios. Esa es una de las clases que me encanta. Aparte también me gusta nadar. Soy una persona bastante activa. Pero con lo de correr, pues no hemos podido hacer nada. Y lo que sí he hecho, he cogido mucho la bici. He salido a correr. He salido a caminar. Bueno, todo como hemos tenido un tiempo tan maravilloso, pues he hecho bastante ejercicio en la calle. ¿Consejos de deporte? ¿Qué consejos te puedo dar? Si haces un deporte, tiene que ser un deporte que te guste, que te llame la atención, que te dé esa chispa, que te haga ir cada vez. ¿Cómo te mantienes tan radiante? Gracias. Bueno, yo creo que... Yo la verdad que no me siento muy radiante. Bueno, sí, soy una persona bastante alegre. Soy una persona que me gusta agradecer cada día lo que tengo. Ser feliz con las pequeñas cositas. Yo puedo ser feliz simplemente ver jugar a un perro o ver jugar a unos niños. Son cosas tan simples y muchas veces nos olvidamos de las cosas que nos hacen felices. Y yo la verdad, pues, creo que lo que me hace a mí a lo mejor radiante en esa manera es que se aprecian las cosas que tengo. Y si no las tengo y otra persona si las tiene, no soy de esas personas que envidio lo que tienen los demás. Intento trabajar duro para conseguir lo que quiero. Y creo que esa es la manera de ser feliz contigo misma también. Porque muchas veces, pues, nos fijamos mucho en lo que tienen los demás y no vemos lo que tenemos nosotros en casa o con nosotras mismas. Entonces, eso es lo que a mí me hace feliz. Las pequeñas cositas, ver feliz a otras personas y ya está. Y si puedo sacarle una sonrisa a una persona, muchísimo mejor, porque siempre nos centramos en nosotros mismos. Pero, por ejemplo, ¿qué has hecho tú hoy para hacer feliz a otra persona? ¿Me lo dices? Mi ideología de vida. Bueno, hay dos cosas que mi padre me ha enseñado. Trata a las personas como quieres ser tratada y no juzgues nunca a una persona sin saber la historia que hay detrás. Esas dos frases siempre han estado conmigo en mi cabeza y son las que me han llevado por la vida. Porque siempre estamos dispuestos a juzgar a otra persona. No digo que soy una santa y que no lo haya hecho nunca en mi vida, porque yo también he tenido muchos momentos. Soy persona, soy humana. Años he ido aprendiendo que no se puede juzgar a una persona simplemente por el hecho de que diga algo, de la forma que piense, porque no sabes lo que esa persona ha vivido en su vida, no sabes la cultura que tiene, las vivencias que ha tenido. Entonces, pues hasta que no sepas lo que piensa esa persona, porque muchas veces a lo mejor alguien dice algo y a ti te sienta mal y ya te empiezas a hacer tus ideas en tu cabeza. En vez de ir a la persona y preguntarle ¿y por qué me has dicho eso? ¿o por qué lo has dicho de tal manera? Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Recomiendo hacer eso si estáis dudando o a lo mejor porque muchas veces las mujeres nos hacemos miles de rollos en nuestra cabeza. Otra pregunta que me habéis hecho es si soy minimalista en casa y la verdad que lo intento. Suelo hacer lo mismo con lo que hago con mi guardarropa o mi vestidor y si meto algo, saco algo. Si mi casa siempre está en orden. ¿Ropa de estar por casa? Bueno, tengo dos trajes de estar por casa, uno en color blanco roto y otro en color tierra. Me los compré los dos en Zara, os voy a dejar aquí una foto, un vídeo de cómo son. Y la verdad que están a punto de que tenga que reemplazarlos porque están los pobres ya. Lo que me pongo también son rebecas con tops debajo. Eso es lo único que me pongo para estar por casa. Lectura, ¿qué tipo de lectura me gusta? Libros que me interesan los últimos años son de autoayuda. Me gustan mucho los libros donde aprendes algo sobre la mente de la persona, el por qué hacemos las cosas. Me gustan las novelas románticas. Pero la verdad que últimamente solo leo libros de autoayuda. Quizás sea también por el tema del corona y cómo me he sentido los últimos meses. Pero es los que más me llaman la atención últimamente. ¿Qué te animó a hacer vídeos de moda? Bueno, ya sabéis que mi canal no es solo de vídeos de moda. También es de bienestar, de sentirte a gusto contigo mismo. Pero sí, los vídeos de moda me encantan porque quiero demostrar que no necesitamos tantas cosas en nuestras vidas para ser felices. Que no necesitamos tanta ropa. Creo que nos tenemos que concienciar de que no podemos gastar tanto. Además, el planeta nos lo va a agradecer también. Espero que poco a poco lo vaya consiguiendo. Sé que hay muchas de vosotras ya que estáis haciendo el cambio de armario, que se estáis animando con el armario cápsula. Y me hace tan feliz el poderos ayudar porque me están llegando muchísimos mensajes de vosotras, de chicas, que no veían el fin, que teníais la misma idea que yo y no sabíais por dónde empezar. Es una de las cosas por lo que empecé a hacer vídeos de YouTube. Porque quería llevar un mensaje positivo al mundo que la moda no necesita ser tan consumista y tan rápida. Y que podemos disfrutar de cada cosa que tenemos en nuestro armario sin gastarnos todo lo que tenemos en el monedero. La última pregunta, porque es que eran muchas, así que seguramente en otro vídeo o en otro vlog os contestaré a otras preguntas. Pero la última pregunta es ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo español. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich prate Nederlands. Ich spreche Englisch. Ich spreche ein bisschen Französ. Y eso creo que son cinco idiomas. De los cinco idiomas, los que más domino son el español, el inglés y el holandés. Y después el alemán y el francés un poco. El alemán lo entiendo bastante bien porque se parece bastante al holandés. Después el francés, pues sí que lo entiendo también. Lo que pasa es que cuando van muy deprisa, ahí me pierdo. Es como el español, que si entiendes un poquito el español, cuando hablamos tan rápido, la gente se nos queda mirando como diciendo, parece que están discutiendo. Entonces me habéis preguntado también sobre el bolso de Saint Laurent, que es este, que ya sabéis que es uno de mis favoritos. Os quería hacer un review porque algunas de vosotras me habéis dicho que queréis invertir en este bolso. Lo he encontrado igual, pero con las letras en color dorado, igual que la cadena. El bolso es la talla grande, así es como son las cadenas, que te las puedes poner así, la llevo mucho cruzado. Por detrás tiene un bolsito para meter cosas también. Puedes meter tarjetas o el teléfono. Tiene el dibujo croc, que a mí simplemente me encanta. Tiene aquí también lo de Saint Laurent. Por adentro es así. Es bastante amplio. Tiene dos espacios bastante grandes. Y después aquí adelante es donde suelo meter el móvil. Y yo tengo el móvil, el iPhone 11 Pro, que es el grande, y me cabe perfectamente aquí. Aquí se cierra como con un imán. Y la verdad que si estáis pensando en invertir en este bolso, es lo de marca, porque sé que son piezas que las voy a usar durante toda mi vida. Pero también hay personas que no se lo pueden permitir y lo comprendo perfectamente. Y para eso podéis mirar en Zara, en Mango. Mango suele hacer muchos bolsos muy idénticos a los que son los bolsos de marcas famosas. Como este verano sacaron el bolso de la cadena, que fue una copia de los bolsos de Bottega Veneta. Espero que os haya gustado. Que sepáis un poquito más de mí. Os quiero dar muchísimas gracias por todos los comentarios. Todo el calor que me habéis dado en los últimos vídeos. Hazme saber en los comentarios si os ha gustado este vídeo. Y también los vídeos que os gustaría ver en un futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que un besito y hasta la próxima. Chao.